Tuyo la noche Somos un derroche De sorda y racionalidad Dulce luces cada instante Yo contigo adelante Y la noche oculta no es la verdad Tuyo la noche Somos el reproche De nuestra diurna inventiva Abrazados junto en José Las manos del sur al norte Y la noche con su amigo Claridad Oh, qué soledad Oh, qué soledad A verlo conmigo Amén. 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 Amén.